Bueno, este es el día que hizo el Señor. Gozaremos y alegraremos en Él. Yo declaro en este momento que el reino de Dios está en este lugar. El reino de Dios está en este lugar. Y usted no va a salir de aquí como usted vino. Estamos destinados al éxito a la victoria, a la vida, a la salud y una vida larga. Y estamos capacitados por Dios para confrontar los desafíos de la vida. Y el capítulo que hoy vamos a leer y vamos a mencionar es una pregunta. Capítulo 5. ¿Estás dispuesto al riesgo? Es una pregunta. Tú nunca podrás confrontar los desafíos de la vida a menos que estés dispuesto al riesgo. Hay que arriesgarse para vivir por fe. Hay que arriesgarse para meterse en el territorio del enemigo y probarle al enemigo y probarle al enemigo que no nos vamos a derrotar bajo ninguna circunstancia. No hagamos, aleluya, no abramos puerta tampoco para que él no tenga como entrar. Él entra sin ser invitado. Hebreos capítulo 11 verso 8 dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Tremendo riesgo sin saber a dónde iba. Estaba cómodo. Tiene una buena casa. Tenía sus vecinos, sus padres, la gente con la cual había pasado quizás muchos años. Y ahora vamos conmigo a Génesis 12. Dios se le aparece en el verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No te la estoy mostrando ahora. No te estoy diciendo para dónde es que va. Pero hay una tierra que yo te la voy a mostrar y no tendrás otra que salir por fe. Y caminar por fe no es otra cosa que tomar riesgos. La fe es arriesgada. Y ahora le da la promesa de lo que va a hacer con él cuando él obedezca. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Todo eso requiere un riesgo. Y engrandeceré tu nombre y mi propósito es que seas bendición. He vivido mi vida haciendo riesgos de fe. Aleluya. Lo que soy, lo que tengo y lo que puedo hacer es por los riesgos de fe que he tomado y seguiré tomando. Vamos a este capítulo poderosísimo. Yo le yo no sé yo le recomiendo especialmente a los a los que son líderes a los que son pastores a los que tienen una casa de luz o lo que sea que agarren este libro y lo lean cada capítulo o si no escuchen los audios de estas de estos cultos aquí poderosos donde estamos hablando de este libro confrontando los desafíos de la vida. Si lo pensamos bien tenemos que llegar a la conclusión que todo lo que se logra en la vida requiere un riesgo. Desde que nacemos hasta que concluimos la vida en esta tierra tenemos que estar dispuestos al riesgo para sobrevivir y para alcanzar el éxito deseado al cual Dios nunca se opone. Considero que el miedo al riesgo es el miedo al éxito. Sin riesgo no hay éxito. Toda persona que hoy está disfrutando cierta medida de éxito y progreso tuvo que arriesgarse en algún momento a hacer cosas que quizás para otros parecían locura. Una vez oí el predicador africano Benchon Hidahosa de Nigeria decir si quieres ganar tienes que atreverte a tomar el riesgo. Nos dijo Hidahosa Abraham tomó un riesgo y ganó. Moisés tomó un riesgo y ganó. Jesús tomó un riesgo y ganó. Y hoy yo repito Nahum tomó un riesgo y está ganando. y quiero que mis hijos tomen riesgo para que vivan una vida ganando. Ahora la gente que no se atreve a hacer algo a menos que primero tengan todo asegurado que van a triunfar casi nunca llegan a nada en la vida. La vida de fe es una vida llena de riesgos. Por eso no mucha gente quiere vivir la vida de fe porque esta vida envuelve muchas veces tirarnos a mirar lo invisible y hacer lo imposible y se requieren riesgos. Para la gente normal el hombre que toma riesgos es loco o es un visionario yo soy ambas cosas. Nunca creas que vas a recibir el aplauso de la gente común cuando te vean tomando posiciones arriesgadas en la vida. Para llegar al lugar que Dios quiere que tú llegues. Imagínese a la familia al padre a los primos a los amigos a los otros empresarios ganaderos amigos de Abraham cuando él dice y le digo mañana salgo para donde yo no sé y quien te lo dijo un Dios cual Dios los dioses que conocemos nosotros son de palo y de yeso y nunca hablan el mío me habló y para dónde va no sé pero él me dio que saliera y algo sucedió dentro de mí que me convenció que tengo que salir sus vecinos creían que estaba loco sus vecinos creían que estaba chiflado porque porque la gente de riesgos para la gente común están chiflados wow así que no espera que te aplauden o que te entiendan ahora es más fácil quedarse en la zona de seguridad y no tirarnos a lo desconocido hacer lo que nadie ha hecho antes muchos critican a Pedro porque por poco se hunde caminando por las aguas que no se nos olvide que de los doce discípulos él fue el único que se arriesgó a caminar sobre las aguas es cierto que los otros once discípulos no se expusieron al peligro de hundirse en el agua pero tampoco se registra de ellos que tuvieron otra oportunidad de caminar sobre el agua como la que tuvo Pedro me gusta Pedro porque él se atrevió a tomar el riesgo de caminar sobre el agua aun cuando más nadie lo acompañó aunque en el proceso de caminar sobre el agua Pedro comenzó a hundirse él fue lo suficientemente humilde e inteligente para pedirle ayuda al Señor hay veces que usted cree que se va a hundir porque hay un enemigo el Señor Jesús Jesús lo tomó de la mano y regresó caminando con él hasta el barco escuchen esto bien Dios me libre de criticar a Pedro porque se estaba hundiendo todavía yo no me he animado ni tan siquiera a caminar por encima del agua de mi bañera así que no tengo autoridad para juzgar a alguien que caminó sobre las aguas es posible que cuando nos arriesgamos a emprender lo imposible en el proceso tengamos algunos tropiezos ya yo perdí la cuenta todo riesgo lleva dentro de sí la posibilidad del fracaso por eso es que se llama riesgo lo que no debes olvidar es que siempre Dios está disponible para ayudar a la persona que toma riesgo de fe a él le gusta esa gente camina con ellos son los que han cambiado el mundo cuando hablo de riesgo de fe no me estoy refiriendo a hacer locuras no Pedro tomó el riesgo de caminar sobre las aguas porque Jesús le había dado la palabra ahora el hecho de que tengas la palabra de Dios nunca indica que no habrán problemas siempre que tomas un riesgo bienvenido al club arriesgate a hacer lo que nadie hizo antes hacer lo que nadie hizo antes siempre conlleva un desafío el hecho de que nadie lo hizo antes es una buena y lógica razón para que tu mente se paralice y te indique que no debes tomar el riesgo de tratar porque yo posiblemente otros han tratado antes y quizás en el intento o fracasaron y en algunos casos hasta perdieron la vida ok es fácil permitir que las experiencias de otros controlen nuestra vida de fe no un rosario nunca ha permitido que lo que le sucedió o no le sucedió a otro controle mi vida de fe y conquista y no lo voy a permitir siempre que tú intentes hacer algo que nunca se hizo antes nos faltarán las personas bien intencionadas que traten de desanimarte y casi siempre el consejo es el mismo que he oído hay que operar con prudencia muchas veces las personas más cercanas a uno que no quieren que uno se frustre con otro fracaso son los primeros en darte una docena de razones por las cuales no te debes arriesgar me dado cuenta que las personas que se enfrentan a los desafíos de la vida y ganan son personas muy solas muy poca gente las entiende esto se aplica especialmente a líderes en diferentes esferas de la vida los líderes que triunfan son aquellos que tienen una visión con propósito toman el riesgo que se requiere y no cambian de curso de acción hasta que llegan a conquistar lo que se han propuesto por otra parte los líderes que dependen demasiado de la opinión de sus seguidores y son esclavos de la opinión pública casi nunca llegan a lograr sus metas y visiones asegúrese que usted va a ver la catedral de Jesús sin un préstamo del banco general o del banco PAC créalo y escóndase para que lo vea cuando se termine la construcción ahora es posible que algunos no estén de acuerdo con lo que voy a decir ahora no creo que no creo en el gobierno esclesiástico donde el pastor es controlado y limitado por una junta de directores una junta de diáconos o una junta de ancianos no tengo problemas siempre y cuando que el pastor esté rodeado de una junta de asesoramiento que comparte su misma visión las iglesias que crecen son aquellas donde el líder es un hombre con una visión definida quien se atreve a tomar riesgos y no permite que la opinión pública lo paralice es interesante que Dios nunca llamó un comité para hacer algo para empezar una nueva nación llamó un solo hombre Abraham para sacar a su pueblo de Egipto escogió a un solo hombre Moisés para salvar la humanidad de la maldición del pecado envió a un solo hombre Jesucristo los comités y los grupos casi nunca se ponen de acuerdo cuando se trata de tomar riesgos es más fácil tratar con un hombre que se deja impactar por la fe de Dios y llega un momento en su vida que está tan preñado de esa fe que está dispuesto a tomar cualquier riesgo para conseguir la visión que Dios puso en su espíritu es posible que este hombre esté solo pero si tiene fe y está energetizado con una visión viva no hay argumento humano que le impida arriesgarse para triunfar en su propósito levantemos la mano y digamos Señor dame la fe para arriesgarme por aquello que Dios y el Espíritu Santo me están indicando que haga denle gloria Dios y un aplauso por cierto veamos ahora que la vida de fe es un riesgo en estos días yo me cuestiono que clase de fe es la que tiene alguna gente que dicen que tienen fe pero nunca dan un paso para hacer aquello que dicen que creen he observado que la razón por la cual no toman ninguna acción de fe es porque están a la espera de las condiciones perfectas para emprender algo nunca van a ver las condiciones perfectas ¿cuántos son los millares de sueños sin realizar porque los poseedores de los mismos no se atrevieron a tomar ningún riesgo nunca tendremos las condiciones perfectas y el éxito asegurado hasta que nos movamos en fe y tomemos un riesgo en las bancas de nuestras iglesias hay docenas de jóvenes que tienen un llamado a empezar algún ministerio quizás otros tienen la visión de algún día comenzar una iglesia ¿cuántos pasan años y años esperando una señal o un milagro que les asegure el éxito antes de salir? algunos dicen que están esperando una señal recuerda que estoy hablando ahora como apóstol para salir la señal que están esperando la seguridad de un buen salario para salir por fe ¿qué riesgo hay en dejar un buen salario en lo secular para obedecer a Dios? si ya tengo la seguridad de otro salario igual o más alto y yo dije en esta ocasión esto equivaldría a dejar una compañía con la a dejar una posición con la compañía General Motors porque conseguí una mejor con la compañía Ford Motors ¿quiere que te diga a dónde van a llegar este tipo de personas a ningún sitio? cuando el Señor me llamó al ministerio que hoy ejerzo Él nunca me prometió un salario o las mejores condiciones de vida lo único que Él me prometió es que Él estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo y lo ha cumplido y lo sigue cumpliendo para mí fue un tremendo riesgo dejar mi buena y remunerada posición de profesor de escuela en la ciudad de Chicago para dedicarme a ser el pastor de menos de 30 personas la mayoría de ellos pobres y viviendo de la ayuda pública del gobierno toda mi vida la he vivido tomando riesgos cuando todos me decían que no estudiara para ser profesor de lengua porque casi no podía hablar bien con la mía tomé el riesgo de hacerlo a pesar del consejo de los expertos cuando me mudé a una ciudad desconocida donde no conocía a nadie y casi no dominaba el idioma inglés algunas personas trataron de hacerme desistir de la idea una vez más tomé el riesgo de venir a trabajar en un sistema escolar diferente al que conocí en Puerto Rico y de estudiar en el instituto bíblico Moody sin casi entender las clases al principio por la dificultad con la lengua inglesa pero el tomar riesgos ha sido parte de mi vida todos los templos que hemos adquirido para nuestra en Chicago fueron a base de riesgos que parecían locuras aún el éxito económico en mi vida personal ha sido resultado de riesgo todavía me acuerdo de la mirada de uno de mis hijos y no estoy seguro si fue Joel o fue Naysa no tengo que preguntarle cuando hace algunos años decidí renunciar al salario de mi iglesia y vivir de ofrenda voluntaria de los hermanos este hijo preocupado con una cara de asombro me llamó a solas y me dijo papi que es eso que ya tú no vas a tener un salario fijo con qué dinero vamos a comer y con qué dinero nos vas a comprar la ropa le contesté con una sonrisa porque yo estaba seguro que en este nuevo riesgo Dios me respaldaría gloria a Dios que lo hizo fue tanta la bendición que tuve que empecé a dar el 51% de las ofrendas que me daban eso no ha sucedido aquí todavía arriesgate a fracasar arriesgate la razón por la cual muchos no se arriesgan es porque temen fracasar y lo que tú temes te viene déjame advertirte que si hay una alta si hay una alta posibilidad de fracaso en cada riesgo en cada riesgo que uno toma eso es cierto si este capítulo te impida tomar un riesgo en cualquier esfera de tu vida no descuentes la posibilidad de fracaso con esto no estoy siendo negativo solo te estoy advirtiendo para que después no me culpes a mí por tu fracaso me atrevería a decir que un alto porcentaje de las personas que hoy están coronadas de éxito y progreso tuvieron un sinnúmero de fracasos antes de llegar a la posición que están ocupando ahora estamos hablando de grandes empresarios multimillonarios una pregunta ¿qué hacer con los fracasos? algunos años atrás predicó un mensaje titulado fracasa tus fracasos nunca permitas que los fracasos de tu vida te paralicen y te impidan seguir hacia el frente anoche predicaba que la vida cristiana es una carrera de obstáculos el éxito tuyo después de saber como saltarlos y llegar a la meta ese es tu éxito depende de eso para mí un fracaso nunca es un fracaso si yo lo uso para aprender una nueva lección en la vida aprender como no hacerlo no digas fracasé tantas veces haciendo tal cosa es preferible expresarlo en esta forma aprendí tantas formas o como no hacer algo y nunca le llames un fracaso ¿cuántos millonarios fracasaron docenas de veces antes de poder levantar la cabeza? leí la autobiografía de Conrad Hilton ese apellido le suena el fundador de la cadena de hoteles Hilton que lleva su mismo nombre y que está por todo el mundo y me sirvió de mucha inspiración su autobiografía el imperio financiero que es la cadena de hoteles Hilton en todo el mundo es el resultado de un hombre visionario que fracasó muchas veces y hasta se fue en bancarrota durante la gran depresión económica en Estados Unidos en la década de los 30 del siglo pasado este hombre no se dejó frustrar por los fracasos de la vida quizás esto se debió a una gran fe en Dios y a una confianza en sí mismo pero creo que más que todo su éxito se debió a que cada mañana advierto era católico aleluya se levantaba a las 6 lo primero que hacía era ir a su iglesia a orar y después que acababa la misa a buscar dirección espiritual para el día y él le atribuye su éxito no tanto su habilidad sino a buscar la dirección de Dios para su fracaso digo sí para su fracaso y para su éxito esto no está en el libro pero había un hombre que había fracasado había fracasado aleluya había fracasado eh hasta que le añadió a su compañía el nombre señor su compañía se llamaba Taylor Taylor en español alguien puede ayudarme es el que hace ropa un sastre su compañía se llamaba sastre pero un día él dijo yo voy a empezar a dar el diezmo al señor y le voy a cambiar el nombre a mi compañía y le voy a poner a mi compañía el nombre señor y sastre Lord and Taylor una compañía que se convirtió en una compañía multimillonaria en Estados Unidos pero había fracasado hasta que puso al señor primero y al sastre después yo pongo al señor primero y al apóstol después al señor primero y al empresario después haga eso para que usted vea wow tanto el pequeño negociante que pone un kiosco en la esquina como el pastor pionero que empieza una pequeña iglesia en la sala de su casa están tomando un riesgo yo estoy casi redificando un templo en un barrio muy pobre donde la mayor parte de las propiedades son invasiones y ahí en el medio estoy haciendo o estoy redificando un lugar que puede competir competir con los edificios de paitilla una locura esos son riesgos el pastor pionero que empieza una pequeña iglesia en la sala de su casa están tomando un riesgo quien le asegura al negociante que alguien va a comprar sus productos como sabe este pastor pionero que alguien se va a interesar en su pequeño grupo de estudio bíblico casi nadie quiere ir en esa pequeña porque están empezando y no hay lugares para ellos brillar lo que los mueve a ambos es la fe en una forma u otra el negociante tiene fe que hay un mercado para su producto y el predicador tiene fe en dos cosas que Dios lo llamó y que tiene un mensaje que va a cambiar el destino eterno de muchas personas que van a venir y esa es mi fe la clave es seguir un curso de acción a pesar de las muchas veces que fracasamos recuerda una ley que nunca falla la persistencia siempre vence la resistencia hay resistencia a que los justos prosperen especialmente y tengan éxito atrévete a tomar el riesgo de hacer aquello que tú sabes que Dios te manda hacer repito que cuando hablo de tomar riesgo no me estoy refiriendo a hacer cosas locas sin tener una visión o la fe para hacerlas tampoco tomemos riesgo porque otro los tomó y le salió bien recuerda que antes de hablar de riesgos en este libro traté acerca de la importancia de la fe para enfrentarte a tu desafío en capítulos anteriores en el próximo segmento de este capítulo tengo una pregunta ¿estás dispuesto a arriesgarlo todo? yo estaba predicando un mensaje que lo había olvidado y hoy por carambola lo encontré o más por dirección de Dios no por carambola yo no lo estaba buscando pero me dio por usar la palabra riesgo en YouTube y me encuentro con un mensaje que lo prediqué el primero de marzo del dos mil doce en Cali no sé si el que estaba tocando el piano era un muchachito no sé si era Juan en el año doce eras tú si era un flaquito si era era si señores eso fue el primero de marzo del dos mil doce cuando yo vengo escuchando el mensaje con Jebriel al llegar aquí me doy me doy cuenta que todo lo que yo estaba diciendo en el mensaje era lo que iba a pasar pronto y yo no lo sabía los primeros que están expuestos a este testimonio son ustedes y yo soy muy bocón para decir las cosas porque me pica la lengua si no lo digo especialmente cuando veo la sabiduría de Dios cada cosa que yo dije era profética y cada cosa que yo dije era para mí y cada cosa que yo dije se refería a yo tomar el riesgo de dejar todo en Chicago aquí antes que nadie se caiga de la silla bajo de aquí de repente me viene a la mente wow fue el 5 de marzo en el templo de la diversa Naisa predicando las 10 y 40 eran casi las 11 y pico y yo estoy sentado al frente 5 días después de yo haberme profetizado por una hora en ese mensaje el señor me dice tu tiempo aquí se terminó a mí y yo sabía que Dios me había hablado y le pregunto ¿y a dónde voy? a Panamá oh que bien por fin ya me voy a retirar y tú me vas a bendecir allí no hay retiro usted va a empezar una iglesia cuando yo escuché hoy ese mensaje ese va a ser para mí un mensaje clásico lo voy a escuchar por muchos días porque exactamente no estoy tratando de vender un mensaje o que usted lo escuche si lo escucha bien sino también pero yo sé lo profético que fui acerca de los riesgos y mi riesgo no me ha salido mal han habido problemas han habido dificultades han habido todo pero estoy de pie y eso estamos por ver la grandeza que nunca hemos visto en el nombre de Jesús por eso no me sorprendió cuando tuve que orar por alguien en mi oficina que vino un ataque porque creo que él estaba tocando el piano en ese día gracias Padre wow wow al principio de este capítulo mencioné tres hombres que se arriesgaron y ganaron el secreto del éxito de Abraham Moisés y Jesús es que estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo Pablo nos habla de la actitud del hombre que tiene una visión y toma riesgo de fe en Hechos 20-24 pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios ese fue Pablo la gente que vence desafíos y vence la lucha de la vida es gente que está dispuesta a dar el todo por el todo el problema es cuando queremos recibir el todo sin dar nada toda la vida cuesta diga todo cuesta y en muchas ocasiones nos cuesta todo a Abraham le costó dejar su tierra y su parentela su vida cómoda para irse de peregrino a morar en tiendas buscando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios a Moisés le costó decirle adiós a las riquezas a la vida social alta y a la comodidad del palacio real en Egipto para ser maltratado con el pueblo de Dios y no olvidemos a Jesús como nos dio el ejemplo de dar el todo por el todo siendo Dios se hizo hombre y dejó su trono de gloria para venir a esta tierra a tratar de rescatar una raza de pecadores y rebeldes las reglas del juego siguen siendo las mismas para los que hoy queremos hacer una diferencia en nuestro mundo si queremos desafiar los obstáculos de la vida y conquistar todo lo que hemos soñado tenemos que armarnos de esa actitud que le saca el cuerpo al riesgo al sacrificio y a dar el todo por el todo está dispuesto a arriesgar tu reputación tu aprobación de tus seres queridos tu seguridad económica y aún tu estatus social para que también te unas a los héroes de Hebreos 11 yo estoy dispuesto y lo he hecho y lo seguiré haciendo te reto a salir de la zona de seguridad donde no hay peligros que también en la zona donde no hay milagros y tomar el riesgo de hacer lo que nadie hizo antes recuerda que tarde que temprano los desafíos de la vida cederán ante el hombre y la mujer que está dispuesto a arriesgarlo todo para alcanzar la corona de triunfo que está reservada solo para aquellos que tienen fe y no se rinden hasta ver su visión cumplida he tratado de vivir mi vida arriesgada siguiendo al pie de la letra y repito otra vez el consejo de Pablo en Hechos 20 22 lo voy a ver el completo empezando Hechos 20 verso 22 ahora es aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones eso era lo que le va a acontecer pero mire la actitud de un hombre de fe pero de ninguna cosa hago caso diga de ninguna cosa hago caso mi estimo preciosa mi vida para mi mismo con tal que acabe mi carrera con gozo los ejemplos que yo di en ese en ese en ese en ese mensaje para mi es uno de mis clásicos de toda mi vida y nunca no lo había oído desde que lo prediqué con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios pasión por predicar el Evangelio admiro a Pablo que ya sabía lo que le iba a acontecer en Jerusalén porque el Espíritu Santo le había dado testimonio pero a él no le importó para tomar el riesgo de aún poner en peligro su propia vida por esta por esta razón yo no hago caso de nada que se me ponga al frente no estimo mi vida como algo precioso para mí mismo yo también estoy dispuesto a correr la carrera con gozo hasta alcanzar el premio deseado esta vida es excitante aunque es peligrosa y es esa actitud la que separa a los vencedores de los vencidos ¿por qué me gusta tanto la vida de fe? porque es una serie de aventuras llena de riesgos pero a la misma vez es una vida llena de milagros quiero que algún día digan de Nahum Rosario Nahum Rosario se arriesgó por eso siempre triunfó amigo y hermano ¿por qué no te unes al club del riesgo de fe?